Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de Barranca Bermeja para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestro reportero ciudadano de Enlace Noticias. En esta oportunidad un reportero ciudadano denuncia la invasión de carros y automóviles pertenecientes al centro de reclusión del sector. Los ciudadanos manifiestan que es constante la estación de estos vehículos y que obstruye el paso vehicular de la ambulancia que llega al centro de salud. La presente es para denunciar nosotros los usuarios de aquí del puesto de salud, del CDB, queremos denunciar como lo ven las imágenes, la invasión de carros de la Policía Nacional en toda la entrada, la única entrada de acceso al puesto de salud. Como podemos ver hay tres camiones estorbando la vía y entradas los peatones. Se llega a presentar alguna emergencia dentro de las instalaciones del puesto de salud, no hay cómo encontrar salidas de emergencia. En esta ocasión la comunidad del sector La Carrera 18 con calle 48 en la esquina del barrio Buenos Aires realiza una queja por las constantes vertederos de basura que se generan en este sector. Piden a las autoridades sanitarias más control sobre el lugar. El reportero ciudadano se desplazó esta vez para el barrio Los Periodistas para denunciar el frecuente robo de las tapas de alcantarillado de personas iniscripulosas de este sector. Piden las autoridades competentes para una pronta solución y no ocasionar a futuro un grave accidente de tránsito. En el barrio Colombia un reportero ciudadano realiza una queja por la invasión de espacio público por un centro de abastecimiento de alimentos del sector. Y terminamos con la queja de un reportero ciudadano que denuncia dos casos de vertederos de basura en distintos lugares del distrito de Barranca Bermeja. Hago un llamado al dueño de esta vivienda ubicada en el barrio Esqueridial en la calle 46 a 22, 52. Esta vivienda la persona que compró lleva alrededor de más de 5 años sin ser habitada, sin ser modificada, ni nada por el estilo. Podemos observar el sector aledaño al colegio Quintecoba, está desasiado, en estos días el andén también estaba lleno de basura. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy de Enlace Noticias. Recuerde hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015.